Aunque se ha mencionado en repetidas ocasiones y todos lo sabemos, lo cierto es que muy pocas veces nos preocupamos por la limpieza de nuestra cama. A pesar de que pasamos una gran cantidad de tiempo de nuestra vida sobre ella, todas las noches que nos acostamos a dormir en nuestra cama la ensuciamos mucho más de lo que te imaginas, por lo que no está de más dedicarle tiempo a su limpieza de vez en cuando. Así que en esta ocasión te voy a dar un sencillo consejo de limpieza con un ingrediente que todos tenemos en nuestra casa pero que nunca habíamos creído que podría ayudar a limpiar nuestro colchón. Como estarás suponiendo con el título de este video, hoy estaré compartiendo contigo acerca del bicarbonato de sodio, un ingrediente que todos tenemos en casa pero que jamás nos habíamos imaginado lo que pueda ser. ¿Para qué sirve el bicarbonato de sodio en la limpieza de la cama? Bueno, tal vez habías pensado que para poder limpiar tu colchón a fondo era necesario comprar productos costosos, pero la realidad es que el bicarbonato de sodio hace un excelente papel de limpieza. Lo que tendrás que hacer es llenar dos copas de vinagre y aplicarlas por todo tu colchón. Después de esto tienes que frotar con un cepillo y esperar a que se seque. Pero como todos sabemos el vinagre tiene un olor muy molesto por lo que nadie va a querer dormir ahí. Aquí es donde entra el bicarbonato de sodio, el cual vas a esparcir por toda la cama y lo vas a dejar ahí durante 30 minutos. Ahora ha eliminado los males olores y solamente tienes que aspirarlo. Y bien, ahí tienes la forma más práctica de tener limpio tu colchón con tan solo dos ingredientes. Vinagre, que va a ser una labor de limpieza increíble sobre tu colchón y el bicarbonato de sodio que va a eliminar el olor del vinagre y va a completar ese proceso de limpieza ahí en ese precioso colchón en el que pasamos tanto tiempo durmiendo. Gracias.